Buenas tardes para todos, gracias Robert, a TV Músicas, estos son los gememos Luna, luna, luna Los gememos en vivo Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Que sin tu amor me muero Y tú haces tus palmas arriba y dices ¡Viva, no más! Ellos son los gememos Y las palmas arriba ¡Sacan! 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 ¡Muisa! Chiquilina, yo te quería Ay, chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Ay, chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Fue como una lámpara tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó y se marchó Fue como una lámpara tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó y se marchó Y las palmas arriba, ¿sabés? Fue como una lámpara tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó y se marchó Fue como una lámpara tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó y se marchó Y las palmas arriba, ¿sabés?